Bueno, doy un saludo cordial en el nombre del señor Jesús a toda la audiencia aquí de mi canal Fe Bíblica y es una grande bendición para mí en esta noche contar con la compañía del pastor Alfonso Suárez, quien se encuentra conmigo en esta hora para hablar acerca de un tema bastante interesante que tenemos para tratar en esta hora y tiene que ver con un descubrimiento arqueológico que ha demostrado que la iglesia cristiana más antigua, que ha sido descubierta hasta el día de hoy por la arqueología demuestra que la creencia de la unicidad de Dios fue la creencia antigua, la creencia de los cristianos primitivos. Entonces, vamos a estar aquí en esta noche con la compañía de nuestro querido hermano, amigo, maestro de la palabra de Dios, el pastor Alfonso Suárez y vamos a darle entonces la bienvenida al hermano Alfonso Suárez, al pastor Alfonso Suárez, para que él también salude a toda la audiencia en el nombre admirable del señor Jesús. Muchas gracias, hermano Julio César Clavijo. Le agradezco mucho por la invitación que me cursara con el fin de tener este diálogo, este conversatorio, porque no va a ser un debate. No debatimos entre creyentes y ministros pentecostales del nombre. Lo que hacemos es dialogar, conversar en una forma tranquila, con la paz del Espíritu Santo. Estoy muy contento de participar de este tema tan apasionante como es los descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con el establecimiento de la iglesia, con nuestra doctrina. Bueno, ya nosotros sabemos de personajes históricos y de fechas y de todo eso, podemos cuadrar todo en relación con esos descubrimientos. Y eso lo que hablaba es que la doctrina de un solo Dios es realmente la continuación de la iglesia primitiva. Amén. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho. No, antes estamos desagradecidos con su presencia, hermano Alfonso. Muchas gracias. Siempre es un gusto muy grande tenerle aquí en nuestra compañía, en este canal Fe Bíblica. Es de grande bendición la presencia suya para nosotros y para toda la audiencia. Hermano Alfonso, vamos a estar hablando entonces de un descubrimiento arqueológico importante, como hemos dicho. Aquí vamos a estar explicando, vamos a estar mostrando unas diapositivas y vamos a estar haciendo comentarios acerca de ella. El tema, como les dije, como les he mencionado, el tema del que vamos a hablar ahora es que la iglesia cristiana más antigua que ha descubierto la arqueología fue unicitaria. Hay pruebas que nos están demostrando que esto es así y esto es lo que queremos compartirle a todos los hermanos y a todos los amigos en esta hora. Esta iglesia es llamada la iglesia de Meguido, que data del 230 después de Cristo. Se ha encontrado en esa iglesia una inscripción llamada la inscripción a Keptus, que justamente es la que vamos a estar analizando. Y esta inscripción a Keptus también ha sido conocida como la inscripción monarquiana. Muy importante tener eso presente. Ha sido conocida como la inscripción monarquiana a Keptus del año 230 después de Cristo. Este descubrimiento, bueno, a los hermanos que quieran profundizar y ver un documento escrito que trata sobre lo mismo, pueden ir a mi blog Fe Bíblica y buscar un artículo escrito por mí que se llama Hallazgo Arqueológico ratifica que el cristianismo primitivo creía que Jesús es Dios, la iglesia de Meguido y la inscripción a Keptus. Ahí pueden ustedes profundizar si quieren más información, si quieren fuentes. Ahí en ese artículo ustedes pueden consultar. Digamos inicialmente que este complejo penitenciario, más bien digamos lo que está, este descubrimiento arqueológico fue encontrado en un complejo penitenciario en Kepar Otnai, en el Valle de Meguido, en el país de Israel. Es decir, fue encontrado en una cárcel. Y el arqueólogo que lideró todo el equipo de arqueología que hizo este grande descubrimiento es el doctor Jotan Tepper, quien descubrió la iglesia de Meguido, la cual ha sido catalogada como el centro de culto cristiano más antiguo hasta ahora descubierto por los arqueólogos. Téngase muy presente lo que estamos diciendo. El centro de culto cristiano más antiguo que hasta ahora ha sido descubierto por los arqueólogos y que data del año 230 después de Cristo. Tanto es así entonces el descubrimiento, lo importante que es que este lugar, esta prisión, después del descubrimiento, pues ha tenido que ser relocalizada todo el complejo penitenciario porque allí en aquel lugar, dada la importancia del descubrimiento arqueológico, lo que se va a realizar es un complejo turístico arqueológico para que la gente pueda visitar la iglesia de Meguido, para que la gente también pueda ver la inscripción a Keptus y también se va a hacer una reconstrucción de la casa, se va a hacer una reconstrucción de la casa de acuerdo a lo que se ha podido encontrar para que también las personas puedan tener una idea de lo que era la casa de culto y también el lugar o la sala donde la iglesia se reunía. Vamos a dejar entonces hasta aquí y luego vamos a pasar a hacer unos comentarios acerca de otros puntos que traemos acá, pero queremos escuchar en este momento los comentarios que el hermano Alfonso Suárez tenga al respecto hasta aquí, hasta esta exposición. Por supuesto, muchas gracias por darme la palabra para hacer el respectivo comentario sobre este apasionante tema como es la arqueología, pero en relación con la iglesia primitiva, en relación con la doctrina de la iglesia primitiva, en relación con el grupo mayoritario que probablemente no alcanzó a ser contemporáneo, este señor, ¿cómo se llama? Bueno, era contemporáneo con orígenes, pero no era contemporáneo porque este señor tertuliano murió en el 220 y probablemente conoció a esa iglesia. Pero es muy importante la importancia para nosotros como creyentes de un solo Dios único, absoluto, no solamente como Dios espíritu, sino también como Dios manifestado en carne. La importancia es que cuando estos hombres descubrieron eso, se dieron cuenta como está escrito en casi todos esos documentos. Yo tengo muchos documentos sobre ese descubrimiento, muchos. Y lo que más prevalece en esa historia del descubrimiento arqueológico de esa iglesia primitiva es que le llaman casa, casa Dios, le llaman casa Dios. Yo tengo varios artículos donde dicen el descubrimiento de la casa Dios. Eso es muy importante porque inclusive el mismo artículo muestra que el mosaico habla acerca de Cristo Dios, de Jesucristo Dios. Ahora, yo tengo un documento que dice aquí lista de edificios eclesiásticos más antiguos del cristianismo primitivo. Tengo como más de 100 acontecimientos arqueológicos o más de 100 descubrimientos arqueológicos en relación con edificios, con casas de oración y todo ese tipo. Pero la mayor parte de eso realmente desde el siglo II, III, IV, V, la edad antigua, la media, en fin, etcétera, la media tardía, la media temprana, la media tardía, etcétera. Ellos van clasificándolos por fechas. Pero todos que están en relación es la mayoría con el catolicismo romano. Y entonces, cuando descubrieron esta casa de Dios, casa Dios de oración o la iglesia más antigua, primitiva, aunque eso sucedió en el 2005, hace 19 años, realmente el catolicismo romano no se adjudicó para ellos ese gran descubrimiento. El Vaticano, realmente no hay mucho que haya dicho el Vaticano en relación con ese gran descubrimiento. Y todo es porque ese, ese, esa, ¿cómo se llama? Es ese paisaje, no, no, no es paisaje. Ese, ese descubrimiento arqueológico demuestra que estaban hablando era de un solo Dios. No estaba hablando de la eternidad, inclusive. Entonces, para mí es una bendición comentar sobre este descubrimiento tan importante donde le muestra a todo el mundo de que, en realidad, el cristianismo primitivo sí se reunía en casas que llamaban la iglesia de Dios, como más adelante vamos a verlo. Muchas gracias, hermano Alfonso, por ese comentario que usted nos acaba de hacer. Claro, es muy importante porque fíjese que hasta antes del año 2005, pues lo que se conocían de iglesias cristianas más antiguas eran las llamadas basílicas de, ya del catolicismo romano. Sí, pero es que este descubrimiento es maravilloso, es en el sentido de que se está hablando de una iglesia que data del año 230. Pero, ¿por qué se pone esa fecha? Esa fecha se pone precisamente por la inscripción que nosotros vamos a estar comentando. O sea, la inscripción a Keptus. Parece que, pues se fecha por ahí alrededor del 230, pero es bien cierto también que para esas épocas, principios del siglo III, tenemos nosotros no solamente ese testimonio arqueológico que nos está hablando ciertamente, porque la palabra de Dios dice que cuando la gente es incrédula, hasta las piedras le hablarán. Entonces ahí estamos viendo la arqueología hablando a favor de lo que creía la iglesia primitiva. Y es muy interesante también, me gusta lo que usted acaba de decir, hermano Alfonso, de por qué el catolicismo romano no ha hecho tanta bulla alrededor de ese descubrimiento tan importante. Justamente porque ese descubrimiento no favorece a la visión del catolicismo romano, que es la visión trinitaria. Entonces, justamente por eso no le han hecho, digamos, todo, dar a conocer esa noticia y comentarla como debiera ser, porque es que la noticia es supremamente maravillosa, en el sentido de que está la iglesia cristiana más antigua que ha podido ser conocida. El hermano Alfonso estaba comentando muy bien que para ese tiempo no solamente tenemos la prueba de la inscripción a Keptus, que ha venido, mire, la inscripción a Keptus ha venido a fortalecer unas declaraciones escritas que habían dado Tertuliano de Cartago y también Orígenes de Alejandría, que vivieron también por el tercer siglo. O sea que tenemos no solamente la evidencia arqueológica, sino que también contamos con evidencia escrita, pero evidencia escrita no de los partidarios de la verdad de la unicidad, sino de los enemigos de la unicidad, que tuvieron que hacer unas concesiones en sus escritos. Y fíjense ustedes, si los enemigos de la unicidad de Dios son capaces de hacer esas concesiones, es porque de una manera que no les agradaba a ellos mucho, de todas maneras ellos tenían que reconocer que la doctrina de la unicidad era la doctrina que en ese momento era la doctrina principal del cristianismo, la que la mayoría de los creyentes creían. Entonces vamos a mirar aquí las declaraciones de dos hombres, de Tertuliano de Cartago y de Orígenes de Alejandría. Vamos primero a leerlas y luego vamos a dejar entonces que el hermano Alfonso también haga sus comentarios con respecto a esto. Mire, Tertuliano de Cartago, quien vivió entre el 160 al 220 después de Cristo, de manera aproximada, escribió un libro que se llama Contrapraxias. Y en ese libro que fue escrito, dicen los estudiantes de la historia, alrededor del 213 después de Cristo, Tertuliano dijo lo siguiente contra la gente que creía la unicidad de Dios. Él dijo, los simples, de hecho, por no decirles imprudentes e idiotas, así se refería él a la gente que creía la unicidad, les decían que eran personas muy simples, gente que era imprudente y que desde el punto de vista de él era gente idiota. Pero dice, los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, o sea que aquí Tertuliano hace una gran concesión y él está diciendo que la mayoría de los creyentes eran constituidos por la gente que creía en la unicidad de Dios y ellos estaban alarmados, según palabras de Tertuliano, con la dispensación de los tres en uno. Y dice Tertuliano, ellos nos están acusando constantemente de que somos predicadores de dos y tres dioses, mientras se toman a sí mismos el crédito preeminente de ser los adoradores del único Dios. Entonces Tertuliano nos está dando a conocer que la gente que constituía la mayoría de los creyentes no estaba conforme con una idea trinitaria que realmente no era la idea trinitaria ortodoxa que se cree hoy en día, sino una semi-trinidad, una idea de trinidad muy distinta a la que luego se popularizó. Muy bien, pero él aquí destaca que la gente de la unicidad era la mayoría de su época. Y si él lo dice, lo dice porque le tocó decirlo. Es una concesión bien interesante que hace este semi-trinitario llamado Tertuliano. Tenemos a otro semi-trinitario también llamado Orígenes de Alejandría. ¿Por qué le decimos semi-trinitario? Porque él no creía en la trinidad ortodoxa de hoy en día, de que hay tres personas divinas y distintas, todas co-eternas, co-sustanciales, co-iguales. Realmente Orígenes no creía en ese tipo de pensamiento y hablaba de un subordenacionismo, inclusive al punto de que llegó a llamar a las personas divinas, las llegó a llamar dioses. Entonces, es bien interesante que este señor Orígenes no creía en la trinidad ortodoxa de hoy en día, pero él dice también acerca de lo que pasaba en esa época, dice que hay una gente que no cree como él, que no cree en la sim-trinidad que él le está enseñando. Pero él dice que esa gente es la, miren ustedes, la generalidad de los cristianos. O sea, era la mayoría. Ambos testimonios, tanto el de Tertuliano como el de Orígenes, coinciden en afirmar que la gente que creía en la unicidad de Dios era la mayoría. Por eso él dice, me pregunto por la estupidez de la generalidad de los cristianos. Otra vez Orígenes diciendo, llamando estúpidos a las personas que creían en la unicidad de Dios, parecido a lo que hacía Tertuliano, ¿no? Dice, me pregunto por la estupidez de la generalidad de los cristianos en esta materia. ¿Dónde está diciendo Orígenes eso? En el comentario al Evangelio de Juan, libro 1, capítulo 23, una obra de orígenes que cualquiera puede consultar. Dicen, esta gente, los que creen en la unicidad, la generalidad de los cristianos, se imaginan que el Hijo de Dios es la expresión del Padre pronunciada y en consecuencia no permiten un examen más amplio para ver si hay alguna hipóstasis, una personalidad independiente. ¿Sí? Entonces él está diciendo que hay unas hipóstasis, unas personalidades independientes y está acusando que la generalidad de los cristianos no creían en ese tipo de cosas. La generalidad de los cristianos decían, no hay más de una hipóstasis divina, no hay más de una sustancia divina, no hay más de una persona divina, no puede pensarse que hay dos o tres personas divinas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que tenemos evidencia escrita, pero esa evidencia escrita ahora también está respaldada por la evidencia arqueológica que se ha descubierto a través de la Iglesia de Megiddo y la inscripción a Keptos. Entonces, hermano Alfonso, adelante para que usted haga sus aportes, sus comentarios en este punto. Claro que sí, hermano. Realmente la fecha que ellos dan, los arqueólogos, la fecha que dan del descubrimiento, la existencia de esa casa Dios de oración o de la Iglesia Primitiva, es el 230 después de Cristo. Cuando nosotros miramos las fechas, cuando nació Tertuliano y cuando nació Orígenes, realmente del 140 al 220 corresponde a Tertuliano y del 184 al 253 corresponde a Orígenes. Vean lo importante, hermanos, que nos están escuchando, ministros, predicadores, líderes, que se interesen por la historicidad de estas cosas, de fechas, de nombres, de declaraciones, porque hay mucho en esas crónicas de hace muchos siglos, hay muchas cosas que nos favorecen a nosotros para probar el por qué la Iglesia Primitiva era mayoritaria. Por ejemplo, yo tengo aquí el documento contra praxias. Aquí lo tengo. Sería bueno que ustedes le escribieran al hermano Julio César. Él les puede dar el link que tiene en su sitio web para que usted mismo lo baje o no sé si tiene, bueno, tiene que pedirle permiso al autor y escritor, pero es bueno tener esto para uno mismo leerlo. Lo que él acaba de leer, aquí lo tengo. En el capítulo 3, donde este hombre tertuliano, ¿cómo trataba a los creyentes de esa época, del siglo II y parte del III? Los simples, ¿cómo llamaba? Como una forma despectiva, los simples, de hecho, por no decir imprudentes o idiotas, ¿a quién le recuerda a usted ese lenguaje? A los trinitarios modernos. Que cuando se ven perdidos, cuando los confrontamos con la verdad, nos dicen mentirosos, nos dicen tontos, nos dicen burros, unisiburros, una cantidad de cosas que nosotros, ese lenguaje nosotros no lo usamos. Nosotros no somos déspotas, no somos carnales, nosotros somos personas nacidas de nueva, de nuevo, de agua y del espíritu. Somos ministros del evangelio. Nosotros tenemos que hablar con el espíritu de Cristo. Este hombre no. Este hombre dice, siempre constituyen la mayoría de los creyentes, como el hermano leyó, están alarmados con la dispensación de los tres en uno. ¿Dónde dice eso en las escrituras? Aparte de eso, él comienza a acusarnos, a acusar a los creyentes de ese tiempo. Y dicen que ellos, note cómo era la defensa de la iglesia primitiva contra las tesis de contra las tesis semitrinitarias de Tertuliano. Dice, ellos nos acusan constantemente de que somos predicadores de dos y tres dioses mientras se toman a sí mismo el crédito preeminente de ser los adoradores del único Dios. Y ese es el mismo espíritu de la iglesia primitiva en este tiempo moderno, posmoderno. Nosotros no aceptamos ningún otro Dios al lado del Dios verdadero. No aceptamos ni dos ni tres. Y como dicen ellos, cerrados la banda, no aceptamos nada. Mire lo que dijo Orígenes. Dice, me pregunto por la estupidez de la generalidad de los cristianos en esta materia. ¿Se imaginan que el Hijo de Dios es la expresión del Padre pronunciada en consecuencia? No permiten un examen más amplio. ¿Cómo me gusta esa expresión, hermano Julio César? Los creyentes de la iglesia primitiva que creían en un solo Dios y que ese descubrimiento arqueológico está demostrando que era un lugar donde se adoraba a Cristo como el Dios verdadero. Dice Orígenes en el siglo III, en el siglo III, está diciendo en sus artículos, en sus escritos, ellos, en otras palabras, son tan tercos que no permiten. Y nosotros tenemos el mismo espíritu de Cristo, de defensa de la verdad, de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros tenemos la verdad absoluta y no tenemos pena, no tenemos vergüenza de hablar de esa manera. De manera que, hermanos, yo les animo a que se busquen estos documentos y los lean, los estudien, aprendan las fechas, los nombres y todo. Porque, hermanos, de ese descubrimiento, es que note usted que no le llaman parroquia. Yo tengo aquí en el griego, no solamente tengo el ekeptos o ekeptus. En el griego, la iglesia se dice eclisía, se dice la iglesia. Así se pronuncia en griego, eclisía. Y ¿sabe cómo se pronuncia parroquia en griego? Se pronuncia en oría. Y ese hallazgo arqueológico, ninguno le llamó una en oría en griego, ninguno. Le llamaron fue que pertenecía a una casa de Dios de los cristianos primitivos del siglo III, donde adoraban a Cristo como Dios. Inclusive, en hebreo, la kelesiá, que es la iglesia, y la cheyidá, que es la parroquia. Esos términos no aparecen ahí, en ese descubrimiento. Vea la importancia de ese mosaico, donde usted más adelante va a mencionar algunas cosas importantes. Entonces, vamos a mirar otros puntos. Ya el hermano Alfons ha comentado lo que dijeron los señores Tertuliano, y lo que dijo también Orígenes de Alejandría. Pero vamos a seguir mirando unos asuntos muy interesantes aquí, que deben llamarnos la atención, hermanos. Porque muchas veces se dice que nosotros no tenemos historia, que nosotros no tenemos a quienes apelar en los primeros siglos, y no. Es todo lo contrario. Los que no tienen, por ejemplo, a quienes apelar en los primeros siglos, son los trinitarios. No hubo ninguna persona realmente trinitaria en los primeros siglos. Y estos señores Tertuliano y Orígenes, que eran semi-trinitarios, están reconociendo ellos mismos que los creyentes en la unicidad constituían la mayoría de los creyentes. Entonces, es una grande bendición. Bueno, saludos a todos los hermanos. Más tarde vamos a estar dando otros saludos a todos los hermanos, en el nombre del Señor Jesús. A todos los que están aquí conectados. Pero vamos a continuar entonces con esta exposición. Retomamos entonces. Vamos a continuar con lo que veníamos tratando. Mire, esta es la, digamos, la forma en que va a quedar reconstruida la casa donde quedaba la iglesia de Meguido, del 230, después de que se ha hecho todo un trabajo donde se está reconstruyendo la casa. Y como hemos dicho, allí se va a volver un complejo arqueológico con un enfoque turístico para que la gente pueda llegar a conocer y visitar allá en Israel a la iglesia cristiana más antigua, que es la iglesia de Meguido, que fue encontrada en el valle de Meguido. Y ahora vamos a estar haciendo un análisis de la inscripción a Keptus. Pero hay algo muy importante aquí, y miren ustedes, que llama mucho la atención, y es que este descubrimiento también está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en las cartas apostólicas, de que los cristianos primitivos pues no poseían en un principio unos edificios llamados iglesias, sino que se reunían en casas particulares. Ustedes pueden ver textos como los de Romanos 16, 5, Primera de Corintios 16, 19, Colosenses 4, 5, y Filemón 1, 2, que hablan de eso. Pero vamos a leer un texto en especial, el de Romanos 16, del 3 al 5, que dice así, Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces está hablando de que la iglesia quedaba en dónde? En la casa de Priscila y Aquila, en este caso. Entonces, vemos nosotros ahí un ejemplo de que la iglesia primitiva se reunía en casas. O sea, que esto está ratificando lo que dice la escritura. O sea, ¿qué es lo que estamos mostrando con todo esto? Que el descubrimiento arqueológico de la iglesia de Megiddo está de acuerdo con lo que dicen tertuliano y orígenes acerca de que los creyentes de la unicidad de Dios eran la mayoría de creyentes, pero también está de acuerdo con lo mismo que dice la escritura de que la iglesia primitiva se reunía en casas. Vamos a dejar entonces que el hermano Alfonso continúe con sus comentarios acerca de este asunto de la reunión de la iglesia primitiva en las casas y todo lo relacionado con este asunto también que ratifica lo encontrado en este hallazgo arqueológico de la iglesia de Megiddo. Por supuesto, es muy importante que nosotros recalquemos lo que está escrito en la Biblia, porque nos acusan de biblicistas. Es decir, que solamente usamos la Biblia, pero que no usamos la historia y que no usamos la arqueología y que no usamos la filosofía y otra cantidad de cosas. Entonces nos llaman inicialmente biblicistas. Para mí es un honor que me digan biblicista. Para mí es un honor que me digan fundamentalista. Sí, yo soy un fundamentalista de la palabra, no en el sentido sectario, sino de la palabra. Mi creencia en un solo Dios está fundamentada en las Escrituras primero. Y el Señor está permitiendo, hermano Julio César y los hermanos que nos están escuchando, el Señor está permitiendo que toda esa literatura que estaba escondida en el siglo II, III, IV, V, que estaban persiguiendo a los sabelianos y a los monarquianos y todo eso, que mucha de esa literatura fue quemada, otra fue guardada. El Señor está permitiendo sacar la obra a través de diferentes descubrimientos y estamos dándonos cuenta de la lucha férrea que ellos tenían para hacer defensa de la fe que había sido dada una vez a los santos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, en el segundo viaje del apóstol Pablo, la palabra de Dios dice que ellos se reunían en el segundo viaje, capítulo 16, cuando ellos salieron un día de sábado, salieron de la puerta junto al río donde solía ser la oración. No se reunían en un edificio que habían bancas aquí para hombres y bancas para mujeres y habían cuartos para escuela dominical. No, Pablo llegó a establecer la iglesia, el lugar que estaban ahí, el lugar de oración. Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Por eso, qué bueno, qué rico sería que la iglesia volviera otra vez al espacio público. Porque hemos metido la iglesia en cuatro paredes y esperamos que los necesitados, que los salvos, que los endemoniados, que los que tienen problemas mentales, los huérfanos, las viudas, los bonicados, ellos vengan aquí. Y resulta que la iglesia tiene que ir a ellos. Tenemos que ir al espacio público, hacer nuestros servicios, dar testimonio para que ellos vengan donde estamos predicando la palabra como hizo Pablo y Silas. Y dice la palabra de Dios que Dios habló, Dios abrió el corazón de una mujer temerosa de Dios que estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese era el ministerio en la iglesia primitiva. Hoy en día, algunos no pueden predicar si no tienen un micrófono. No es que no tenemos un micrófono, no tenemos un altoparlante y no podemos predicar. No, hermanos, podemos predicar con aire acondicionado o con calefacción o sin calefacción o sin camioneta nueva o sin micrófono o sin corbata, sin traje bueno, especial. Podemos salir e ir donde están los necesitados de la revelación y de la salvación acerca de un solo Dios. Romanos 16, ya lo leyó el hermano, en primero los Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Vea qué precioso que esta mujer, el Señor la usó para hablar con un erudito de ese tiempo que era Apolos, que era un erudito de la palabra, pero no entendía bien el evangelio de la gracia, pero esta mujer y juntamente con su esposo lo tomaron aparte y le explicaron tanto que el hombre fue convertido y después se unió al trabajo misionero de los apóstoles. También en Filemón podemos encontrar una escritura, no sé si la tengo aquí, en el versículo 2, Filemón versículo 2 y a la amada Apia y a Arquipo, compañero de nuestra milicia y a la iglesia que está en su casa. Entonces era muy común, por eso ese descubrimiento arqueológico da testimonio de que las escrituras son verdad y que los que frecuentaban ese lugar eran los creyentes continuadores de la iglesia primitiva. Imagínese, si fue en el 230, más o menos que datan el establecimiento de esa iglesia que estaba en función y el último apóstol murió en el 100, en el año 100 aproximadamente. Imagínese, del 100 al 230, escasamente 130 años todavía continuaba la iglesia primitiva ofreciendo la cena del Señor diciendo que estaba siendo ofrecido al Cristo Dios. Eso, hermanos, nos llena a nosotros de gozo, de bendición, de saber que un pueblo que tal vez lo sacrificaron fueron mártires, porque más adelante usted va a leer el nombre de cuatro mujeres que aparecen ahí como honradas, seguramente fueron mártires por causa de la persecución del Imperio Romano, pero a mí me llena de gozo hablar de este descubrimiento porque da testimonio acerca de la fe que nosotros predicamos, que es la misma fe de los apóstoles. Amén. Amén, amén. Hermano Alfonso, muchas gracias por ese comentario siempre tan acertado, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Darse uno cuenta de esta verdad y pues es cierto que la iglesia hacía evangelismo, estaba enseñando por aquí y por allá, pero pues también era normal que tuvieran un lugar de reunión, un lugar de culto y justamente eso es lo que nosotros vemos aquí a través de la iglesia de Meguido. Fíjense ustedes aquí que nosotros estamos hablando con unas pruebas, con unas evidencias que son, primero, evidencias escritas que son las declaraciones del propio Tertuliano, lo cual se llama una evidencia primaria. Evidencia primaria ¿por qué? Porque es de alguien que vivió en esa época. Alguien que quiera reconstruir la historia tiene que ir a esas fuentes primarias para poder reconstruir la historia. Y Tertuliano está diciendo que los creyentes de la universidad constituían la mayoría de los creyentes. Orígenes de Alejandría dice que constituían, que eran la generalidad de los creyentes. La misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia se reunía en casas. y todo este descubrimiento arqueológico de la iglesia de Megiddo pues está demostrando y está de acuerdo con esa situación. Hay algunas personas digamos trinitarias que están ahí dando sus comentarios en el durante la transmisión en vivo que nos están diciendo que no es cierto lo que nosotros estamos mostrando. Pero el asunto no es que ustedes simplemente tienen que decir no, no es cierto. Tienen ustedes que enfrentar las evidencias que nosotros estamos presentando. Esas son las evidencias que tienen que presentar. No vamos a un historiador reciente que diga que la Trinidad era la superioridad y que la iglesia del nombre de Jesús la iglesia que creía en la unicidad de Dios la iglesia que creía en lo que se llegó a llamar la monarquía en ese tiempo que era la iglesia minoritaria cuando las pruebas la evidencia primaria nos está mostrando todo lo contrario nos está mostrando que la unicidad de Dios era la iglesia que era la generalidad de los creyentes y que el trinitarismo ni siquiera existía. Existían unos semi-trinitarismos que eran las posiciones de tertuliano y orígenes pero eso no correspondían a lo que se llama hoy en día la Trinidad ortodoxa. Entonces es una invitación con todo el amor y con todo el respeto para que la gente comience realmente a investigar y ir a las pruebas ir a las evidencias y no simplemente repetir por repetir lo que ustedes escucharon por allá que les dijeron sino que ustedes vayan realmente a las evidencias y puedan ustedes tratar con el asunto de manera directa. Es una cosa tremenda cuando uno solamente repite lo que ha oído y lo que ha oído y lo que ha oído pero no ha tratado directamente con las evidencias y a esos que nosotros los estamos invitando. Muy bien vamos a continuar entonces con la exposición y vamos a mirar otra diapositiva. Mire en el piso de esa de esa casa o más bien digamos en una de las habitaciones de esa casa y en el piso de una de esas habitaciones ¿sí? Se halló un hermoso mosaico de 54 metros cuadrados cuadrados muy bien conservado que data del año 230 después de Cristo. ¿Sí? Vamos a mirar porque ellos dicen que es el 230 después de Cristo. Ese mosaico aquí estamos viendo la vista en planta de esa habitación es decir tomada desde arriba con un dron ¿sí? Y ese mosaico tiene figuras geométricas en ese mosaico hay un dibujo también con dos peces y está la base de una mesa en el centro y también tres inscripciones en griego antiguo muy importante tener eso presente porque precisamente por la presencia de ese griego antiguo es que se puede servir para datar ¿sí? La forma en que está escrito el griego corresponde al griego del tercer siglo ¿sí? De principios del tercer siglo y por eso es que se han atrevido estos arqueólogos a dar la fecha del 230 después de Cristo para esa para ese mosaico y todo lo que encontraron ahí. Bueno ese mosaico confirma que la casa fue utilizada como un centro de culto para los cristianos primitivos Aquí vemos nosotros un acercamiento al mosaico donde están rescatando lo que se había encontrado limpiando brillando organizando todo lo que ellos encontraron ahí y resulta que parte del mosaico tiene figuras geométricas la imagen de dos peces y una inscripción que dice así miren vamos a empezar a mirar miren ustedes acá se ven las figuras geométricas se ve la imagen de dos peces ¿sí? y hay una inscripción hay tres inscripciones pero vamos a leer la primera inscripción una inscripción dice Gaiano también llamado Porofrius Centurión Centurión quiere decir que era un hombre que dirigía 100 soldados y que él era un soldado romano este hallazgo es importante porque está mostrando que ya dentro de las legiones romanas habían cristianos muy importante tenerlo presente ¿sí? entonces dice que había un hombre gaiano también llamado Porofrius Centurión que dirigía a 100 soldados dice nuestro hermano amado y dignatario fue el que mandó hacer este mosaico por su propia cuenta y Broutis lo hizo posible o sea que están diciendo aquí que Gaiano que era un centurión fue el que pagó el que puso el dinero para que el mosaico se realizara se construyera y un señor Broutis lo hizo posible parece que Broutis fue el que ejecutó la obra física ¿sí? pero Gaiano fue el que puso el dinero para que el mosaico pudiera ser construido entonces se ve ahí la presencia de un centurión romano dentro de los creyentes porque incluso le llaman nuestro hermano amado o sea ya la presencia de personas importantes del ejército romano que hacían parte de la iglesia cristiana lo cual también está documentado también está documentado que ya muchos soldados romanos comenzaban a hacerse también cristianos en esa época muy bien otra de las inscripciones fue hecha como un tributo a cuatro mujeres que sin duda alguna fueron miembros destacados de dicha congregación y probablemente hayan sido unos mártires esa inscripción dice de la siguiente conmemoración a primila kiriaque dorotea y nuevamente a creste o sea mire que se está haciendo una una un una se está resaltando se está haciendo un homenaje a cuatro mujeres ¿por qué razón se tienen que mencionar a esas mujeres ahí? probablemente porque fueron mártires es lo que puede llevarnos a pensar de que los nombres de ellas aparezcan pero sin duda alguna se ve la importancia de la mujer en la iglesia de ese siglo del tercer siglo fíjese usted hay un punto bien importante ahí porque se está haciendo un homenaje a cuatro mujeres ¿sí? y a continuación vemos nosotros acá otros trabajos de limpieza fotografías también tomadas por el mismo doctor Jotan Tepper que fue el que dirigió al equipo de arqueólogos que han venido rescatando esta esta iglesia de Meguido y la están volviendo un centro arqueológico para que la gente la comience a visitar es decir este lugar se va a volver un lugar de visita obligada cuando la gente vaya a Israel prácticamente al país de Israel porque está en el valle de Meguido y entonces ahí va a ser un centro turístico arqueológico para que la gente pueda ir y ver a la iglesia cristiana más antigua que se ha descubierto aquí se están viendo los trabajos iniciales de limpieza y de preservación de la inscripción a Keptus que es la inscripción que nosotros queremos concentrarnos en ella la cual está escrita en tecelas negras de 7.5 a 9 centímetros de altura es decir esas letras tienen entre 7.5 a 9 centímetros de altura esas letras griegas y ahí está la inscripción a Keptus antes de entrar a la inscripción a Keptus que es el punto más importante de esta exposición pues quisiéramos que el hermano Alfonso comentara también acerca de ese bueno de lo que pudimos encontrar en el mosaico pero también acerca de esas inscripciones que se encuentran en el mosaico acerca de Gaiano el centurión y acerca de esas cuatro mujeres que son llamadas Primila Quiriaque Dorotea y Crest entonces que bueno que el hermano Alfonso nos dé unos comentarios y ya finalmente ya vamos a pasar a mostrarles lo que dice la inscripción a Keptus Adelante hermano Alfonso Gracias hermano Julio César definitivamente esa descripción lo que muestra o lo que comprueba es que ese mosaico dentro de esa casa o casa iglesia o casa de Dios realmente fue el trabajo en conjunto de ese que llaman el hermano amado porque seguramente sería el que financiaría la construcción o la decoración de ese lugar de la casa iglesia yo tengo de todos los de todos los artículos que yo he copiado que yo he leído que he estudiado porque no vamos a decir aquí nada que no hayamos leído tenemos que leer tenemos que estudiar tenemos que investigar para poder pararnos aquí frente a una cámara y decir algo de que lo que ya nosotros hemos leído y visto no que lo leí donde la señora Google ahí de paso y después fui donde el señor Facebook o Yahoo no 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 este es un trabajo metódico sistemático en que uno lee y lee las diferentes versiones una de ellas dice aquí la iglesia de Meguido está traducido a cuatro idiomas dice la iglesia de Meguido o como en griego de Meguido es una antigua casa iglesia así le llaman por eso dije al principio como no 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 podían decir es una casa parroquia o es una casa basílica o es una casa monasterio pues no le dieron mucha importancia especialmente porque los hombres que contribuyeron y las mujeres que dieron sus vidas y fueron reconocidas ahí eran pertenecían era la continuación de la iglesia primitiva que tenía que pertenecían a la doctrina mayoritaria del tiempo de tertuliano y del tiempo de orígenes de manera que por eso ellos no no le dieron mucha importancia hasta el día de hoy nadie quiere hablar de ese arqueológico de ese descubrimiento arqueológico y lo tratan como minimizar nosotros no lo minimizamos porque varios de estos papeles donde informan el descubrimiento casi la mayoría le llaman es casa de oración o casa iglesia o casa dios así le llaman entonces eso es muy notorio no le van a llamar casa dios a cualquier lugar donde se canten rancheras o se diga cualquier discurso político no realmente es un testimonio de la historia de que ahí sí existía un grupo de creyentes primitivos que adoraban a jesucristo como el dios verdadero eso es lo importante ahora en cuanto al mosaico en que aparecen rombos en que aparecen triángulos en que aparecen peces todo eso pues no vamos a condenarlos ni a señalarlos por causa de todas las serras gráficas porque esas todas esas decoraciones se tienen que estudiar dentro del contexto en que ellos vivían cuando ellos estaban en las catacumbas que se metieron escondiéndose y todo eso ellos se identificaban dice la historia que se identificaban con un pez diciendo que eran cristianos ya todos sabemos que la historia del pez se remonta a raíces paganas y todo eso pero ellos tenían que actuar o ellos actuaron en muchas maneras porque una cosa es estar uno aquí con un papel con una biografía sentado frente a una cámara tomando coca cola con hielo y chitos y todo eso otra cosa es que todas esas familias creyentes de un solo dios acerca de que jesucristo era el verdadero dios y la vida eterna estaban corriendo por cuevas estaban corriendo por lugares húmedos no tenían luz eléctrica estaban en tinieblas estaban cansados no habían comido tenían hambre estaban con su familia ese es el el contexto que uno tiene que ponerle cuando uno comienza a leer estas cosas de que había una casa iglesia una casa oración donde se reunían los 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 cristianos primitivos porque el testimonio de ellos todos concuerdan de que ese es un testimonio arqueológico de una casa iglesia de los cristianos primitivos y este señor tertuliano y señor orígenes criticaban era a los cristianos primitivos que enfatizaban un solo dios como ellos no hablaban de trinidad porque definitivamente hay que decirlo voy a pasar una cuña aquí es que la biblia no es trinitaria nunca ha sido trinitaria y no va a ser trinitaria jamás hasta que el señor venga por su iglesia no hay libros trinitarios grábense eso pónganlo en la cabeza y en el corazón no hay libros trinitarios no hay capítulos trinitarios no hay versículos trinitarios no hay expresiones trinitarias no hay plurales trinitarios la biblia es ciento por ciento monoteísta y cuando nosotros predicamos que jesucristo es el mismo dios de la eternidad el mismo padre eterno manifestado en carne no estamos hablando de una herejía la herejía fueron los que inventaron que dios está compuesto por tres dioses dios el padre dios el hijo dios el espíritu santo al cual le llaman una trinidad inminente o una trinidad económica toda esa todas esas expresiones no pertenecieron no pertenecieron al cristianismo primitivo que frecuentaba esa casa iglesia o casa de oración sino que eran los oradores del dios verdadero que bendición tan grande si o sea la noticia de la iglesia de meguido ciertamente es una noticia para maravillarse porque estamos hablando de la primera iglesia de la primera casa de oración o sea la más antigua descubierta no estamos diciendo que la primera sino la más antigua descubierta porque tenían que haber muchísimas más como esas no solamente en ese tiempo sino mucho más antes lo que pasa es que no había no habían evidencias acerca de ese asunto pero ahora tenemos a la a la iglesia de meguido y fíjese usted hermano Alfonso que justamente por haber hecho el mosaico es que nosotros tenemos esa evidencia es decir ahí nuestro hermano nuestro amado hermano gallo como dicen como dice la inscripción que pagó el mosaico nos hizo un gran favor porque si él no hubiera pagado el mosaico entonces de pronto cuando hubieran descubierto la casa nadie hubiera sabido que ahí se reunía la iglesia pero como quedó un mosaico tan bello con inscripciones que ratifican que ahí se reunía la iglesia en el valle de meguido en el país de israel entonces por eso es normal que ahora se pueda estar hablando justamente de que ahí se reunía una iglesia o si no no hubiera quedado esa evidencia entonces ahí si tenemos que estar agradecidos con gallo por haber pagado ese mosaico cierto ese centurión romano que pagó ese mosaico y nos dejó esa evidencia para todos nosotros en el día de hoy ya después de unos 1800 años después estamos nosotros pudiendo hablar acerca de esa iglesia que es la iglesia de meguido y ya vamos a hablar acerca de la inscripción aquí adelante hermano alfonso hermano julio césar perdón que le interrumpe pero yo estuve en israel señor me dio la bendición de ir allá la iglesia el calvario me pagó el pasaje hasta allá juntamente con un grupo como más de 50 personas qué bendición estar allá en el valle de meguido allá estuve estuve en el sitio donde elías decapitó a esos 400 profetas falsos de baal donde hizo descender fuego del cielo y por supuesto cuando uno va andando uno puede ver los trabajos arqueológicos que está haciendo el gobierno de israel pero nadie puede entrar allá sin ningún permiso todo está protegido pero están trabajando entonces dios a su debido tiempo está sacando la evidencia de que ahí hubo un pueblo de su nombre que en los primeros siglos se estableció echó en realidad echó las raíces echó la base el fundamento de lo que sería ahora el cristianismo hoy en día se llama todo el mundo cristiano pero desde Antioquía cuando comenzaron a llamarse mesiánicos o miembros de la asamblea mesiánica porque así se dice en griego y al traducirse en español se dice cristiano en realidad para ser cristiano se necesita nacer de nuevo de agua y del espíritu es necesario arrepentirse de sus pecados bautizarse en agua en su nombre para el perdón de los pecados y sobre todo recibir el don del espíritu santo con la evidencia de hablar en lenguas para que puedan nacer de nuevo eso lo hizo Pablo en todas las comunidades donde iba habéis recibido el espíritu santo después que creíste Pedro y Juan vino a Samaria para que los que habían sido bautizados recibieran el espíritu santo ese es el mensaje apostólico de manera que me gozo mucho que haya un testimonio de un edificio que fue usado por nuestros hermanos antiguos que también creían era la mayoría que creían en un solo Dios como usted y como yo amén hermano Alfonso si es que ahí se cumple la palabra que incluso a los incrédulos las piedras les hablan cierto les están hablando ahí hay unos registros que quedaron grabados sobre un piso sobre una obra sobre una construcción y precisamente por causa de que estaban en el piso aunque la casa tuvo deterioro y ya la están reconstruyendo por supuesto pero justamente por ese mosaico tan bello que está ahí y que tuvo que haber tenido un valor grande precisamente porque fue hecho con material de calidad por eso es que ha perdurado durante tantos años y finalmente se ha descubierto para dar testimonio de la verdad de que la iglesia primitiva creía en un solo Dios ahora si vamos entonces a mirar el vamos a entrar a mirar el mosaico vamos a entrar a mirar la descripción a Keptus que es que es aquí la la descripción más importante que aparece de esas tres inscripciones que aparecen en ese mosaico miren ustedes como dice como dice esta inscripción aquí está la inscripción ustedes pueden ver la fotografía aquí a la a la derecha en la diapositiva en la parte superior esa es la inscripción pero aquí tenemos una tablita donde hemos tomado las mismas letras que están ahí en la inscripción y las hemos presentado aquí primero en griego luego como se pronunciaría como se pronuncia y lo que es la traducción entonces miren ustedes lo que dice dice proseniquen o sea ofreció ofreció luego dice a Keptus a Keptus el nombre de una mujer si el nombre de una mujer luego dice y filoteos que quiere decir la devota la que ama a Dios la devota o sea que está diciendo a Keptus la devota ofreció hasta ese momento vamos ahí que ofreció dice que ofreció tintra pesa ofreció la mesa la mesa la mesa que estaba ahí en el lugar nosotros vimos las bases de una mesa cuando vimos se acuerda la fotografía aérea la fotografía aérea vamos a mostrarla acá miren aquí aparece la fotografía aérea la fotografía de dron miren aquí está la vista en planta de esa habitación y aquí en el centro estaba la mesa miren es la base de la mesa entonces ella ofreció esta mesa que aparece acá dice que a Keptus la devota ofreció la mesa y dice aquí dice inteus Jesucristo o sea al Dios Jesucristo ella ofreció la mesa al Dios Jesucristo memorial dice como memorial o sea lo que podemos decir aquí es que dice a Keptus la devota ofreció la mesa al Dios Jesucristo como memorial es decir el mosaico lo ofreció Gayo cierto el centurión pero la mesa la ofreció a Keptus la devota solamente se encontró la base de la mesa esa mesa tenía que ser también muy hermosa porque si se pone que alguien la ofreció es porque tenía que haber tenido la presencia de un material bien valioso cierto un material bien valioso porque de lo contrario pues no se le hubiera hecho ese homenaje también a Keptus por haber hecho ese el ofrecimiento de esa mesa donde se celebraba el servicio hay un punto aquí que debemos tener presente y es que mire que aquí aparece donde dice in theus Jesucristos o sea al Dios Jesucristo aparece subrayado subrayado es bien importante eso si ustedes se dan cuenta que aparece con una rayita por debajo si y también aparece de una manera contraída es decir no dice al Dios Jesucristo no lo dice de la manera larga sino de una forma contraída o abreviada y ya hemos hablado de una raya que lo resalta esa esa forma de escribir se llama la nómina sacra y es la costumbre que tenían los primeros cristianos de abreviar los nombres que consideraban sagrados o sea aquí también se está mostrando la antigüedad de ese descubrimiento o sea miren ustedes que aquí hay muchos asuntos que nos están mostrando que el descubrimiento si es de por allá de los primeros siglos y pues estos arqueólogos que son expertos en este tema nos han dicho que es del siglo tercero del principio del siglo tercero entonces nos está diciendo claramente que esta mujer ofreció la mesa al Dios Jesucristo si ella está reconociendo a Jesucristo como el único Dios y por eso le está haciendo ese homenaje al Señor Jesucristo y es muy importante lo que nosotros estamos leyendo acá porque si fuese verdad que el catolicismo romano fue la iglesia primitiva uno no esperaría que se dijera que el homenaje está hecho al Dios Jesucristo uno esperaría que se dijera que el homenaje está hecho al Dios Trinidad ¿cierto? o que el homenaje está hecho a tres personas divinas y distintas eso es lo que uno esperaría pero resulta que este descubrimiento lo que nos está mostrando es que la iglesia primitiva creía que Jesucristo es el único Dios por eso el hermano Alfonso lo ha dicho muy bien mire un descubrimiento tan importante y nosotros no hemos visto al Vaticano sacando la cara aquí por ese descubrimiento por ese hallazgo ¿por qué será? ¿cierto? no hemos visto a la iglesia católica dando por ahí sus argumentos tampoco de manera curiosa hemos visto a ningún trinitario haciendo hablar del descubrimiento de la descripción en Aceptos y sabemos por qué es justamente porque este descubrimiento no le da ningún chance a ese tipo de doctrinas sino que este descubrimiento simplemente está ratificando lo que dijeron el semi-trinitario tertuliano y el semi-trinitario orígenes que la iglesia la unicidad era la mayoría de los creyentes fíjense ustedes que tertuliano lo dice en Roma y en Cartago o sea tertuliano dice que el lado occidental del imperio era la mayoría de creyentes y orígenes que vivía al oriente Alejandría y todo lo demás él dice que también hallaran la generalidad de los creyentes y justamente la inscripción a Keptus que queda en Israel cerca a Alejandría un poco más cerca porque Alejandría es Egipto entonces él nos está diciendo que eran la mayoría de creyentes y aquí aparece la inscripción a Keptus ratificando claramente que lo que esos hombres dijeron era verdad ¿sí? entonces hermano Alfonso adelante para que usted comente también lo relacionado con la inscripción a Keptus muchas gracias hermano Julio César esta inscripción realmente es fundamental número uno para darle la importancia a este descubrimiento arqueológico de este mosaico que representa no solamente la iglesia primitiva sino también su doctrina por la cual murieron muchos porque para ofrecer una mesa en memorial de él el único memorial que tiene la iglesia de la iglesia del Señor en este tiempo del nuevo pacto o de la dispensación de la gracia desde el día de Pentecostés hasta nuestros días el único memorial es la cena del Señor y eso es muy importante y los cristianos primitivos desde el día de Pentecostés no solamente se reunían para comer juntos compartir juntos sino también para celebrar la cena del Señor partiendo el pan y tomando la copa en memoria de la muerte sepultura y resurrección del Señor Jesucristo por eso este memorial que habla acerca al Dios Jesucristo es precioso por esa expresión es que todos estos líderes trinitarios organizaciones trinitarias no le dan importancia y hasta se burlan cuando nosotros hablamos de esto porque ellos ni siquiera han cogido un papel para leer el descubrimiento hasta ahora seguramente muchos se lo están escuchando y lo que hacen es burlarse y bromearse y hacer toda clase de chistes contra nosotros pero no por eso dije al principio cuando nos paramos frente a una cámara aquí aquí no venimos a improvisar aquí venimos es a declarar las cosas que estamos ciertamente convencidos de lo que nosotros creemos y de lo que ellos creyeron porque la Biblia dice claramente Judas tres que la fe que ha sido una vez dada la fe cristiana que ha sido una vez dada no son varias veces que fue dada no es que el uno cree así y el otro cree así y el otro tiene esta opinión y el otro no 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 la doctrina de Jesucristo Dios o del Dios Jesucristo es una sola a través de todos los siglos hasta el día de hoy me alegra mucho saber que estas mujeres son honradas en ese mosaico porque para ese tiempo realmente la persecución con Dioclesiano y todo eso fue terrible y déjeme decirles algo que es muy lo que usted acabó de decir hermano Julio César sobre la abreviación del nombre eso es muy importante porque no lo decían claramente como nosotros decimos ahora Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna sabe por qué no estamos en persecución ni en nada nadie nos va a bajar la cabeza aquí nadie nos va a tirotear nadie nos va a decapitar ellos estaban perseguidos día y noche y por eso muchas veces ellos tenían que reducir las palabras y todo pero ya se identificaban unos se identificaban con los peces para decir que era cristiano para evitar persecución y todo pero lo más importante de esto del Dios Jesucristo es que identifica a esos cristianos primitivos como los creyentes de un solo Dios ellos no dicen que eran creyentes del Dios Jesucristo la segunda persona de la Trinidad note que la Trinidad no es mencionada para nada por causa de que la iglesia primitiva nunca predicó la Trinidad inclusive la palabra Trinidad fue una imaginación de hombres comenzó con tertuliano pasó por origen y cada uno le dio un disfraz a esa palabra usted lo acaba de decir tertuliano creía en una semitrinidad no era una Trinidad ortodoxa tampoco orígenes orígenes inventó otro y le agregó filosóficamente a logos divinos y todo ese tipo de cosas los cristianos primitivos tenían una sola doctrina todo el interés de ellos era como dice aquí al Dios Jesucristo me gusta eso también la expresión Cristo Dios porque eso es lo que dijo Pablo Romanos 9 5 Cristo es según la carne el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos por eso nosotros tenemos que hermanos copiar copiar de ese espíritu que los cristianos primitivos tenían tenemos que copiar de ellos imitarlos en la pasión por la doctrina verdadera y ser fuertes contundentes contra la falsa doctrina con las doctrinas de hombres y doctrinas de demonios como lo es la trinidad amén hermano Alfonso y mire que hay un punto también bien importante que vale la pena resaltar y que la gente también debe conocer y es que los mismos estudiosos se han atrevido a esta inscripción la inscripción a Keptus también la han llamado la inscripción monarquiana o sea que se ha llamado la inscripción monarquiana o también la inscripción a Keptus o también se le puede decir la inscripción monarquiana a Keptus esto está demostrando entonces que hasta la misma gente que es estudiosa de la historia y que pues no está ligada digamos de una manera dogmática a una fe ellos han entendido que eso es una demostración completamente unicitaria completamente monarquiana y por eso le han dicho así la inscripción monarquiana a Keptus porque se está hablando de Jesucristo como el único Dios este punto es muy bueno también porque fíjese usted que muchas veces han especulado y se han dicho muchas mentiras alrededor de de la historia por ejemplo hay personas que creen en la teología liberal y otros que niegan digamos los milagros y todo lo demás al igual que la teología liberal y han dicho que la iglesia primitiva no creía que Jesucristo era Dios sino hasta el concilio de Nisea en el 325 pero resulta que cuando nosotros estamos mirando la inscripción a Keptus la inscripción a Keptus es de un siglo antes porque si el concilio de Nisea se realizó en el 325 y la inscripción a Keptus es del 230 pues más o menos estamos hablando de 95 años antes un siglo antes perfectamente o sea que aquí se está dando testimonio claro de que la iglesia primitiva sí creía que Jesús es Dios es decir todo lo que han especulado algunas personas alrededor de la historia se tiene que reconsiderar a partir de este descubrimiento de este gran hallazgo arqueológico este hallazgo arqueológico por eso tiene incómoda a mucha gente por un lado tiene incómodos a los trinitarios porque ahí no dice que ellos creyeran en tres personas divinas y distintas no dice que Jesucristo fuera un Dios hijo no dice que Jesucristo fuera una segunda persona divina y distinta sino que dice al Dios Jesucristo eso es bien fundamental estar reconociendo a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna y además también está mostrando que la iglesia sí creía que Jesucristo es Dios desde mucho antes del concilio de Nicea esto llama muchísimo la atención entonces es una maravilla mire creer que Jesucristo es el hijo de Dios lo dicen la mayoría de las personas Jesucristo es el hijo de Dios pero que se dijera el Dios Jesucristo eso ya es algo maravilloso y encontrarlo en una época tan temprana dentro de la historia de la iglesia pero como hemos insistido esto no solamente es el hallazgo arqueológico sino que también este hallazgo arqueológico está ratificando lo que dicen los escritos también de aquellas épocas de tertuliano de orígenes y también lo que dice la misma palabra de Dios de que la iglesia se reunía en un principio en unas casas sí entonces es maravilloso este descubrimiento realmente es algo para sacar el pecho es algo para que los creyentes en la verdadera fe del único Dios se digamos se enorgullezcan de que tantas cosas estén apareciendo en estos días finales sí para que el que quiera creer la verdad pueda entenderla y pueda creerla porque si hay historia porque si hay fortaleza en todo lo que nosotros vamos a encontrar muchas veces el trinitario es altivo y dice muéstrenos ustedes a quienes tienen que lo representen en los primeros segundo y tercer siglo no esa no es la cuestión esa no es la pregunta la pregunta es más bien al revés ¿quiénes tienen ustedes que hubiera sido un trinitario ortodoxo en los siglos primero, segundo y tercero e incluso principios del siglo cuarto porque es que no existen no hay ustedes tendrán que darnos la prueba y no existe no existe ninguna persona que creyera en la trinidad ortodoxa sino hasta finales del siglo cuarto lo cual demuestra que esa trinidad ortodoxa es una doctrina tardía ¿cuál es esa trinidad ortodoxa? la que dice que hay un Dios en tres personas divinas distintas coiguales coeternas y cosustanciales nadie creyó eso sino hasta finales del siglo cuarto con unos señores llamados los capadocios que fueron los que desarrollaron esa doctrina entonces es muy importante que eso se tenga muy presente porque mire que toda la evidencia está demostrando que la unicidad era la doctrina principal la doctrina mayoritaria la doctrina realmente primitiva de la primera iglesia entonces que bendición hermanos para que nosotros lo tengamos presente hermano Alfonso ya para ir terminando entonces para que usted también haga una última reflexión y también de unas palabras de ánimo de consejo a todos los que nos están viendo en esta hora pero también a los hermanos que van a ver este video mucho más adelante por supuesto definitivamente nosotros no podemos aceptar en ninguna manera desde ningún punto de vista aceptamos que el cristianismo comenzó a creer que Jesucristo era Dios hasta el 325 con el concilio de Nicea o con el concilio de Constantinopla en el 381 cuando se estableció la trinidad ortodoxa nosotros no aceptamos eso porque cuando vamos a la epístola a los romanos fue escrita en el año 57 después de después de Cristo es decir 27 años después que Jesucristo ascendió al cielo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir Cristo según la carne el cual es Dios sobre todas las cosas imagínese semejante revelación muchos lo citan pero no entienden la revelación de un solo Dios no Cristo Jesús como el mismo Dios manifestado en carne entonces no fue necesario el concilio de Nicea o el credo de Nicea en el tiempo de Pablo para que Pablo declarara que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas como tampoco fue necesario cuando él escribió a la iglesia de Colosas el capítulo 2 versículo 9 diciendo que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente es decir de acuerdo a su cuerpo de gloria que se encuentra ahora sentado en el único trono que hay en el cielo Pablo lo dijo en el 63 imaginen en el año 63 33 años después de la ascensión del Señor él escribió afirmando que en ese hijo que ascendió glorificado resucitado y se sentó a la diestra de la soberanía y la autoridad de Dios a la diestra de la majestad en las alturas dice Pablo en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente Pablo era ciento por ciento monoteísta él pertenecía al pueblo de Israel él nunca conoció la el dogma católico católico romano de la trinidad él nunca conoció el credo de Nicea el credo de Constantinopla él nunca escuchó ni predicó ni disertó sobre Dios el padre la primera Dios el hijo la segunda Dios el Espíritu Santo la tercera esa es una falacia inventada por los filósofos que se metieron al cristianismo establecido por el imperio romano de ese tiempo nosotros debemos dar gracias a Dios que pertenecemos a la fe que ha sido revelada a los santos yo si les animo cuando salgan estos acontecimientos de descubrimientos por eso es muy importante estar uno pendiente de las noticias escatológicas proféticas cosas que estén sucediendo en relación con la doctrina con la iglesia con las señales de los últimos tiempos tenemos que estar alertas porque la palabra de Dios se está cumpliendo muy rápido tenemos que identificar a qué tiempo corresponde para no ser engañados porque hoy en día debido a la globalización del conocimiento la digitalización del mundo ahora están saliendo enseñanzas doctrinas a grandes cantidades ahora todo el mundo es un erudito todo el mundo es un teólogo todo el mundo es un máster ahora en Biblia y todo realmente todas esas personas están enseñando son falacias barbaridades la doctrina verdadera se encuentra en este libro precioso que tiene 66 libros si usted si usted y yo nos dedicamos en oración en ayuno con sinceridad a leer la palabra y le pedimos al Espíritu de Dios no a la tercera persona eso no existe eso existe pero en las los artículos de fe del catolicismo romano y de las iglesias evangélicas trinitarias el Espíritu Santo de la Biblia no es tercero el Espíritu Santo de la Biblia es el mismo Espíritu de Jesucristo es el mismo Espíritu de Dios porque no hay más de un solo Espíritu si le pedimos al Espíritu de Dios que nos revele en realidad cuál fue la verdad que creyó la iglesia primitiva que aparece aquí en el libro de los hechos el Señor lo va a hacer como lo ha hecho en usted como lo ha hecho en mí y como lo ha hecho en miles y miles de personas que están alrededor del mundo haciendo parte de la iglesia verdadera Amén hermano Alfonso Gloria al nombre del Señor Jesús bueno muy contenta la gente muy contentos los hermanos muchos saludos que fuimos proyectando a lo largo del programa agradeciéndole mucho al hermano Alfonso mucho dándole las gracias por su participación en el programa por estar compartiendo esta maravillosa noticia que vuelvo y digo es para enorgullecerse para sentirse feliz para mostrar cómo Dios está tratando también en estos últimos tiempos sacando evidencias para que la gente pueda creer sabemos que hay gente que no va a abrir su corazón a Dios porque lo endurecen y nunca nada los va a convencer pero también hay gente sensible a la palabra de Dios y cuando ven este tipo de evidencias dicen sí esto es verdad tengo que creer a lo que dice la palabra del Señor la iglesia primitiva creía en el Dios Jesucristo no estaban creyendo en que Jesús era un era un hombre lleno de Dios como dicen los dinámicos no dicen que no dicen que Jesucristo era un un arcángel como dicen los arrianos o un ángel no está diciendo que Jesús es el Dios Hijo o que es la segunda persona no dice que el Dios Jesucristo todo coincide en demostrar lo que tertuliano y orígenes dijeron y es que la mayoría de los creyentes eran gente de la unicidad de Dios gente que crea en la monarquía gente que crea en el nombre de Jesús gente que amaba esta verdad y que la defendían con todo el corazón y las evidencias están ahí entonces el que las quiera creer pues las hemos presentado y el que no las quiera creer pues también es libre para no creerlas porque cada quien es libre para decidir pero también sabemos que cada quien le dará cuenta a Dios de lo que vio y no quiso creer de las pruebas que se dieron y que de pronto no quiso atender cuando el Señor estaba dando evidencias para que la gente pudiera creer muchas gracias hermanos Dios les bendiga Dios les guarde a todos los que nos han seguido en este programa y también a todos los hermanos que nos van a seguir viendo o van a ver este debate después vamos a seguir insistiendo en estos temas históricos yo estoy empeñado en demostrar mucha evidencia histórica porque no es posible que nosotros nos cayemos ante tanta cosa que hemos venido descubriendo y que realmente se ha venido manteniendo en secreto por personas que manipulaban la historia pero ahora que podemos tener acceso a esos libros de manera directa estamos descubriendo una cantidad de cosas que verdaderamente nos llaman muchísimo y muchísimo la atención el hermano Alfonso lo ha dicho estén pendientes porque se están descubriendo cosas que antes no se podían descubrir tan fácil porque también digamos aparece de pronto por allá en una vasija por allá en un descubrimiento arqueológico un documento antiguo que se daba por perdido y que hoy en día se puede llegar a recuperar y que nos comienza a abrir los ojos entonces vamos a estar atentos a todo este tipo de descubrimientos que se vayan dando y gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad tan linda de haber hablado esta palabra en esta hora bueno Alfonso palabras finales para los hermanos muchas gracias hermano Julio César por su invitación para mí es un honor hacer parte de estos conversatorios porque yo personalmente estoy alerta sobre qué dice la ciencia qué dice la historia qué dicen las religiones qué dicen las noticias sobre descubrimiento yo estoy alerta 24 horas al día para ver porque el Señor está sacando a su debido tiempo todas esas cosas que van a comprobar de que en realidad no hay dos iglesias ni tres iglesias la iglesia del Señor es la iglesia verdadera es la única la que su amada la que él compró por su sangre preciosa agradezco mucho a todos los hermanos que han asistido a este conversatorio y les presento mis disculpas porque al principio no hubo una interrupción ahí pero gracias a Dios que se arregló ahí vamos aprendiendo y vamos adelante para continuar colaborando con la verdad para hacer defensa de esta verdad sublime que el Señor nos ha revelado muchas gracias por su tiempo para escucharnos muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por sus preguntas y les invitamos para un nuevo episodio Dios les bendiga Dios les bendiga a todos Dios los guarde que les va muy bien hermanos Dios les bendiga gracias por la compañía Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga